Hola, bienvenidos a Mayra America. Hoy les vamos a hacer un tutorial de peinado. Vamos a dar el maquillaje en un minutico real. Les voy a mostrar cómo utilizar diferentes pañueletas. Vamos a hacer varios peinados y varias actividades. Tenemos pañueletas o pasunilas largas, cuadradas, entonces vamos a empezar a utilizarlas. Cada una, ¿sabes cómo se hace? Espero les guste este tutorial o cómo es en práctica. Bienvenidos, disfrútenlo, haganse los peinados y den cuenta cómo les va. Vamos a empezar con una pañueleta escuadrada completamente y grande. Vamos a doblarla en triángulo, es decir, juntamos dos punticas y lo abramos así. Y ahora la enroscamos como que quede una tirita y esa tira larga vamos a empezar a hacer nudos. Que queden más o menos parejitas las punticas, le hacemos otro nudito y así, sucesivamente, hasta llegar al fin de la pañueleta. Aquí dejamos estos dos así, porque así es que vamos a unir la pañueleta. Y listo, nuestro primer color. Ahora en la segunda, unir la pañueleta. Con una pañueleta larga, esta no es cuadrada, sino es como un rectángulo largo. Cogerla de la mitad y ponerla en la mitad. Y ahora, esto de ellos siempre me unir la pañueleta. Muy fácil, este queda más con un estilo como turbante. Aquí queso, estos pantelitos. Vamos con la manera número tres. Este es con un fajón un poco más largo. La idea es que no tiene que ser tan largo, sino que sea como un poquito delgadito. Vamos a coger nuestro pelo abajo. Y nos ponemos la pañueleta acá abajo. La idea es que esté como en la mitad. Le damos una y dos. Y nos traemos una de cada lado. Si quieren, que creo que nos quedaría mejor hacemos el nudo más a un gradito, que no nos quede tan en la mitad. Y acá atrás venimos y le hacemos un nudo. Se queda mejor. Y se suelta su pelo. Y listo. Dos vueltas y ya. Esta es la cuarta manera de usar pañueletas. Esta es una cuadrada, que me encanta. Y también volvemos y la doblamos en triangulito. Y acá arriba del triángulo son los caras. Esta es la manera, de las maneras más sencillas, creo que una de las más utilizadas. Y listo. Este me encanta. puede tener una variación. Entonces podemos hacer lo mismo. Enroscar una y pasarla por acá. Listo. Esta fue la número cuatro, ¿cierto? Sí. Cuatro. Vamos con la quinta manera de utilizar una pañueleta. Yo, en este caso, quiero, pues, como, dejarme una fracción de pelo como la muñeca. Y tengo una pañueleta cuadrada. Y la doblamos en triángulo. Y la enroscar. Vamos con la quinta. No la vamos a meter por dejo. La idea es que sea así como medio despelucadito. Y hacemos un moñito así como de zapato. Si hay algo que no entienden, me pueden preguntar. Yo, con muchísimo gusto, estaré ahí para responderles. Nos vemos en un próximo tutorial de Maya Makeup. Recuerden visitar mi página, www.jennifermadea.com y recuerden también suscribirse a mi canal de YouTube. Me encuentran como jennifermadea. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.